Cincuenta y tres escales Los escalones me llevan a la boca del lobo Y como cada tarde yo subo como un loco Debería aprender a coger el ascensor Y como cada tarde andando subo yo Puedo ser un guarro, puedo ser un macaco Y yo los volveré a subir Y no es porque sean vagos Yo lo que quiero es un trasco Y yo los volveré a subir Música Trabajo muy contento, lo llevo en el bolsillo Y esta vez yo creo que he sido un poco pillo La he dejado a deber El seis cuarenta y seis Seis cuarenta y seis Yo la he dejado a deber Y puedo ser un guarro Puedo ser un macaco Y yo los volveré a subir Música Y no es porque sean vagos Que yo lo que quiero es un trasco Y yo los volveré a subir Música Música 53 escalones me llevan a la boca del lobo Música Y como cada tarde Música Y como cada tarde yo subo como un loco Debería aprender a coger el ascensor Y como cada tarde andando subo yo Y puedo ser un guarro Y puedo ser un macaco Y yo los volveré a subir Música Y no es porque sean vagos Yo lo que quiero es un trasco Y yo los volveré a subir Música Y yo los volveré a subir Música Y yo los volveré a subir Música 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 Música